Hola chicos, aquí está la galería de Lallegros, yo soy Lallegros y ya saben, esta noche voy a tocar ¡Viene de mí! Bueno, buenas tardes a todos, en esta condición habrá de mi papá, de mi mamá, de mi hermanito Mark ¡Hombre! Yo no bailo la cumbia, abandono el sueño, yo me llamo en el aire, dejando y me enterro al aire, ¿qué vas dejando? Yo no rompía el cristal, fue la luna, lo jabón, a veces lo fueron, de los que me tocaron se volvieron Viene de mí, viene de ti, viene desde el viento, no viento, es un sentimiento, es un sentimiento Viene de ti, viene desde el viento, no viento, es un sentimiento, es un sentimiento En San Fernando, en San Fernando, fumé muy poquito, fue lluvia seca, no fue de gritarme, no necesito a nadie, donde estoy Viene de ti, viene desde el viento, no viento, es un sentimiento, no va a sacar a nadie, pero no viento, es un sentimiento, es un sentimiento, no va a sacar a nadie. Vivirte el viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Una luz, no más que una luz, querida, una luz torcida, que en el desierto convió mi vida. Camarada de rebelión, florcita, macumba en la despedida, no digas siempre. No digas nunca. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. sí